¡Hey! ¿Qué onda gente? ¡Soy mis amigos! ¡Soy el blablablablabla! Yo soy el Método Tadayo y bienvenidos a una reacción más Estamos en la reacción del capítulo primero de Lopening Número 11 creo que es de Boruto señores Así que sin nada más que decir vamos con la reacción a Lopening Ya subí el capítulo número 257 Ahora estamos volviendo a reaccionar a Boruto Porque antes no tenía PC, ahora tengo PC Ya retomé los capítulos Excepto el anterior que lo quise reaccionar Ya lo reaccionamos, vamos a seguir reaccionando a Boruto Todos los capítulos de los que vienen aquí en adelante Y vamos con el Lopening en esta ocasión Eso de... O sea, esa animación, dibujo, silueta De personajes, lo que tú quieras, pero esa parte Ya es conmemorativa Memorable de Boruto y de Naruto ¿Sabes? Lo hicieron perfecto Para que quede así O sea, ¡ah! Lo hicieron muy bien, un personaje Así, otro así, no sé, como que le quedó muy bien O sea, no es que lo perdon muchísimo pero Hizo algo memorable La canción está muy bien Es canabom o algo así O sea, me suena mucho Canabom Me suena mucho Me suena mucho Y es mucho de meter a Naruto y a Boruto Esta banda Y es que Es la banda que más Bueno, no sé si que la más Pero sí de las que más Oh, qué bonita esta transición Ojalá otra Alba así De las más Queridas Por lo tanto Esta canción me está gustando muchísimo Mira, mira Se cae Se levanta Y va a salir un poco Pacano Ah, veis Ya sabía Muy Naruto Muy Naruto Muy Naruto Se me venía a la mente Que iba a pasar eso Desde el momento que Boruto hizo como que se caía, wey Qué bonito, wey Las cristales con las imágenes Imágenes de todos los personajes Ah, qué bonito, wey Qué bonito No, me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Sí está top este peli ¿Qué? Está top Hay muchos peli de Boruto Que me gustan muchísimo Pero bueno, es que A la mayoría de los que me gustan Si no es que todos Los he reaccionado Creo que es el caso Unos tres Dos No, no alcanzó a reaccionar Porque no tenía PC Y no Estuve un año Sin poder reaccionar Nada Pero gente Este estuvo muy bueno La verdad Me gustó muchísimo No voy a decir nada más Me gustó muchísimo Kanabu Una banda excelente Que da por los fans O Penny 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 Porque están Pegando muy bien La verdad Que a mí me gustó muchísimo Y es como Es algo aguda La voz del cantante Estas son dos cantantes Según yo Si no me recuerdo Si tienen una canción De dos cantantes Si le ha dado su vista Entonces Hombre y mujer El nombre ya es agudo Entonces como que está muy bien Ese tipo de De canciones Con ese Ese tono de voz Para personajes pequeños No pequeños Pequeños Porque no son chiquitos Pero pues si me entienden O sea que no son Personas adolescentes Cobertos Calentulentes De 18 años Ni nada por el estilo Está como que muy Para Lo que se está tratando De las rimas ¿Sabes? Gente Sin nada más que decir Ya solamente la veo Espero que les haya gustado La reacción Vayan a ver el capítulo 257 Que reaccioné Los veo aquí El fin de semana Con un capítulo nuevo De Bruto Y Y ya Ya es todo Ya es todo Ah voy a subir el capítulo Oh La reacción de Lo pedí de Dr. Storm ahorita Y ahora si Adiós